¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bainington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 16 de Hiburashi Go. Quiero que tengan en cuenta mi versión dura eso, tengan en cuenta también todo lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo. Y bueno gente, qué capítulo el anterior y qué resumen de lo que serían cuatro de los últimos cinco intentos de Rika. Era uno peor que el otro y dejando de lado a Keiichi, uno con un personaje más inesperado que el otro tomando el rol de como eran los niveles de esto, del síndrome, level 5, algo así. Nada, uno más perturbador que el otro. Y no me acuerdo cuántas tomas hubo, por lo menos dos en alguien golpeándole la cabeza a alguien y los ojos casi que saliéndosele. Ya llegó un punto en el que era no perturbador sino gracioso. En fin gente, veamos qué nos depara porque si los cálculos no me fallan comenzamos con lo que sería posiblemente un último arco con este último intento. En fin, no sé qué tenga planeado Higurashi Go, pero ya veremos. Sincronícense conmigo, vamos a estar comenzando en 3, 2, 1 y play. 12 de junio. A ver. Oh, pesadilla. ¿Sueño? Wow. ¿Satoko? ¿Qué onda con tu actitud, Satoko? Es un poco muy... ...yurilística. O cercana, más de lo normal. Hay algo raro. No parece mal, pero hay algo raro. Oh, no puedo ver a Rika así. En serio, me hace mal. Eso es lo que todos quisiéramos saber realmente. ¿Cuál? No sé, no sé. No sé. O sea, ¿a qué querés llegar? ¿Por qué? ¿Por qué está en cama Rika ahora mismo? ¿A qué está pasando? ¡No sé! Oh, Dios mío. No me digas qué. No me digas qué. ¿Estás atada? No. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Pero por qué no se podría mover? Pérdida de sangre. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Ahora le toca el turno a Satoko? ¿Por qué? ¿No es muy pronto? ¿Qué? Ok, tengo una idea. Tengo una idea, una predicción mejor dicho. Porque este es el último intento. Y si Rika ya está en este estado, pues... Y quedan muchos capítulos. Pues vamos a seguir viendo qué onda. Sin Rika en escena. O cuando reviva después de esta muerte. Con el poder de la amistad o algo, vamos a intentar convencerla de que no haga una estupidez. De que estamos con ella. Una de dos. O capaz que haya una tercera opción que simplemente no estoy pudiendo imaginar ahora mismo. Gente, si les gusta la video de reacción que están viendo, por favor apoyen este video con su like. Realmente apreciaría que lo hagan. Por cierto, sigo esperando un loop donde veamos a una rica... Como la del opening ahora mismo. Es lo que llevo esperando desde que vimos este opening por primera vez. Por favor, que la razón por la que esto está sucediendo realmente justifique todo lo que está sucediendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Perturbador y doloroso. Sí, técnicamente es lo que simbolizamos con lo que tiramos por el río. ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Satoko! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Koto! ¡No me muestres esto! ¡No! ¡Oh! Claro, sí, entiendo que seas familiar. ¿Por qué no la adormís, querida? Finalmente se subió de nivel, ¿satoko? ¡Oh! Finalmente se subió de nivel, Satoko. ¿Qué fue a buscar? ¿Qué fue a buscar? ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo vas a literalmente usar? ¡Oh, God! Y esta... ¡Esta toma! Creo que ni Taka no sería tan cruel si me lo preguntase a mí. ¡Oh! ¡Oh, God! ¡No! ¡Sí! ¡Ya meté! ¡Por favor! ¡Oh! Pero no siente nada. ¡Oh, sí! ¡Oh! 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 ¿Por qué realmente? ¿Cuál? ¿Qué? Y que onda con ese mini flashback Pero tiene su punto Pero claro Rika no puede dejar Hina Misawa Aún si quisiera porque Su papel Porque dejar Hina Misawa significaría El final para todos Como antena viviente que es Pero solo tiene sentido que en el fondo ¿Qué onda con este flashback? Oh, wait, espera, espera, espera Tengo demasiada una cabeza ahora mismo Sí, pero es la primera vez que escuchamos una Que tiene sentido Sí, ¿no? Sí Esta vez y la próxima, ¿cuál? Oh, God Oh, God Y la iluminación Me encanta Porque quién quiere seguir estando en este lugar Sigue viva siquiera O estás hablando con el aire desatoco ahora mismo Whoa, whoa, whoa Oh, God Sí, ¿no? Como si alguien estuviera escuchando Que tu idea de que este fuera el final Como si alguien lo supiera ¿Pero quién? ¿Cómo y por qué? No me spoileen Oh, God Sé que son largos los intestinos Pero, oh, my God Qué raro que no hayan muerto ya, Rika Oh, God ¿Quién estuvo a cargo de este capítulo? Necesito felicitarlo Oh, God Qué cruel que es esto Oh, God Oh, y este es un ataque encima Oh, y este es un ataque encima Porque es la fuente de su dolor y sufrimiento más profundo. Esto es triste, no solo cruel. No se me ocurre mejor razón que todo lo que te sucedió. ¿Estás hablando con vos misma? O con una voz misma un poco más mayor. ¿Sólo tiene sentido? ¿Por qué se te vienen a la cabeza estas imágenes lindas? ¿Y los destinos que terminaban sucediéndote aquí? No el lugar en sí. Llegando a un consenso con vos misma sobre Hinamizawa. ¡Oh, Dios mío! ¿Es la venganza de Hinamizawa mismo hacia Rika por haberse ido? ¿Y do? ¡No sé! ¡Oh! ¡Oh, God! ¡Qué corte abrupto! ¿Cómo es que sigue viva siquiera... Estoy sin palabras, gente, ahora mismo. Estoy sin palabras, gente, ahora mismo. Sin palabras. Díganme ustedes qué sienten en la caja de comentarios. No sé. A ver. ¿Dónde estamos? Es casi que... Un 2.0, pero afuera. ¡Oh! ¿Por qué reina es la única en traje de baño escolar? Esa es una verdadera maldición y... ¡Oh, God! Te re-nerfearon, Gion y Mion también. ¿Qué pasó? ¡Oh! Sí, ¿no? No me des un 2.0 en esta línea también, Satoko. Otra más con traje de baño escolar. Pero Satoko es pequeña. Está bien. Es aprobable. ¡Oh! Tengo sentimientos conflictivos ahora mismo, gente. Como para divertirme con esto. Aparte de lo sucedido en lo que vamos del capítulo... El ler feo de las hermanas Sorosaki. ¿Qué pasó acá? Me siento ultrajado. ¡Oh! Otra más. Me gusta el azul oscuro que utilizamos. En los trajes de baño. El contraste. El contraste entre la primera y segunda parte del capítulo. Es brutal. ¿Cómo vamos a... ¿Cómo vamos a...? ¿Cómo vamos a...? ¿Cómo vamos a... Así... Ok. Tomar esto como Hinamisawa desquitándose con Rika por irse. Oh, God. Nunca lo habría imaginado. Pero definitivamente hay alguien detrás de todo esto. Y no es algo tan simbólico. Porque vivís en este mundo. Perdón, tuve que referenciar a Shingeki. Oh, God. El resto que las están mirando ellas dos, ¿qué está pasando? Oh, God. La iluminación no hace parecer un charco, un río de sangre. No hace parecer un charco. 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 Si post Watanagashi seguimos todos vivos y coleando... Me lo creo. Pero si no, no. No hace parecer un charco. No hace parecer un charco. Todo va muy bien ahora mismo ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va a la miércoles? Oh, 19 Esta es la hora de la verdad Tiene que venir un cliffhanger Es muy pronto Por favor, Rica Por favor, no te ilusiones Ni a nosotros Si nadie desapareció ni murió Para el día siguiente Entendería que cantes victoria Oh, oh No podía faltar, ¿no? Oh Tengo miedo Ok Funky Fanger un poco menos brutal De lo que esperaba Pero comparado con lo brutal Que fue el capítulo Hoy a su hijo y hoy a su hijo Seguimos en Neko Damage No sé Sin palabras, gente Sin palabras Perdón, pero si me lo preguntas a mí Este es el mejor capítulo de Go Hasta el momento Definitivamente Me he O sea, ustedes que viven mis video Reacciones Saben que me quejé Mucho durante lo que vamos de Go Y gran parte de esas quejas Son Un poco injustificadas Y otra gran parte Son bastante justificadas Y viene mucho de No poder parar De comparar Esto Con lo que ya conocíamos Del anime previo Pido disculpas Por todas esas instancias Pero Es Cuando menos para mí Inevitable Pero este capítulo Definitivamente es el mejor Hasta ahora Espectacular Ejecución Narrativa Brutalidad Falta de censura Etcétera Etcétera Y como La O sea, como ya lo habíamos dicho Mientras Satoko Hacía lo que hacía El El síndrome De Satoko Y su motivación Para hacerlo Fue la que tuvo Más sentido De todo Puede que nos equivoquemos Definitivamente No creo que sea el caso Pero Simbolizar Como una venganza De Jinamisawa De Jinamisawa Mismo Hacia Rika Todo esto Eh Porque lo Porque lo quiso dejar Porque lo quiso abandonar Pero igualmente Algo que no me termina De quedar claro Aún En la original Cuando ya resolvemos Todo Y damos por terminado El tema de Takano Rika alejándose De Jinamisawa No implicaría La Que el síndrome Se salga De a poco De control En todos Sus habitantes ¿No era así Como funcionaba? No lo tengo claro Ahora mismo Puedo estar Equivocándome Por falta De contexto O porque me olvide Cosas Gente Díganme Que pensaron No olviden dejar un like Nos vemos la próxima Chau chau